Normalmente, cuando hablamos de servidores, a muchos le vienen a la mente imágenes de superordenadores enormes o de grandes naves repletas de estos. Sin embargo, un servidor puede ser desde un superordenador hasta una máquina virtual o una simple Raspberry. Y muchos dirán, ¿una Raspberry? ¿Cómo puede ser esto posible? Lo primero es entender que un servidor es un dispositivo o un programa informático que proporciona servicios a otros programas o dispositivos denominados clientes. Por ejemplo, el Windows que se usa normalmente en casa o en el trabajo es un cliente y el ordenador donde está instalado también. Pero además de este, existen versiones de Windows Server, lo que convierte el ordenador donde está instalado en un servidor. Aunque como todo, estos sistemas también tienen sus requerimientos. No es que ahora vais a coger una Raspberry, vais a instalar Windows Server y poneros un server de Outlook en este. Bienvenidos a Tux Universe. Hoy hablaremos de tres distros ideales para servidores caseros. Pero antes, no olvides darle like al vídeo, compartirlo sin miedo y suscribirte al canal. Cuando hablamos de distribuciones GNU Linux para servidores de hogar, pymes o incluso empresas que se quieran ahorrar el gasto de una licencia, seguramente que la primera distro que nos viene a la mente es CentOS, la cual por mucho tiempo fue sin duda una de las favoritas para este tipo de entornos, por su robustez y similitud a Red Hat, distro en la cual se basa. Pero está dejado de tener mantenimiento oficial este año, la cual la deja fuera de las opciones. Por mi parte, una de las distribuciones que más he utilizado para este tipo de equipos es Cential, una distribución que se basa en Ubuntu y es de origen español, la cual tiene funciones muy similares a las que ofrece Windows Server y que además es compatible con los servicios que Windows Server ofrece, como la Active Directory o el servidor de correo Outlook, pero creo que estaba muy enfocada a lo que sería la gestión de la red de una empresa. Cuando hablamos de un server para el hogar o pymes, existen distros que son excelentes tanto para estos como para empresas. Por robustez, estabilidad y facilidad de uso, creo que Ubuntu Server, Debian y OpenSUSE Lib están entre las primeras, y por mi preferencia serán las tres en las cuales enfocaré este vídeo, lo que no quiere decir que sean las mejores distribuciones o las únicas. Tengamos en cuenta que en un servidor lo más importante es que el sistema sea lo más liviano posible y que los recursos del equipo donde lo instalemos vayan dedicados al servicio que se desea ofrecer y no al sistema que se ejecuta en este, por lo que muchos o la mayoría de los servidores GNU Linux son instalados y configurados sin interfaz gráfica, aunque esto no tiene por qué ser la norma. Pero la pregunta ahora que muchos se harán es ¿Para qué quiere un servidor en casa? Yo personalmente tengo varios servidores en máquinas virtuales, como un servidor web o html desde el cual realizo pruebas de desarrollos, un servidor de bases de datos e incluso un servidor cloud privado, todos para pruebas. Sin embargo podemos hacer más cosas, como un servidor de almacenamiento de archivos o de copias de seguridad, servidores multimedia, servidores de web y desarrollo, servidor de domóticas, servidor de vpn o incluso un servidor de control parental. Algo muy importante que debo señalar es que aunque todo lo que muestro en el canal siempre intento que sea lo más fácil o sencillo, sobre todo para usuarios nuevos o personas que quieren un equipo o sistema funcional y sin complicaciones, los servidores por su naturaleza siempre tendrán su grado de dificultad más alto, ya que muchas cosas las tendremos que configurar de forma manual, incluso tendremos que entender qué queremos y cómo configurarlo. Es posible que muchas cosas las tengamos que instalar desde la terminal o incluso debamos compilarlas. Todo esto depende del tipo de servicio y herramientas que deseemos instalar y configurar. Hablemos de las distros y comencemos por la siempre presente Ubuntu. Esta es una distro muy utilizada, no sólo en equipos de clientes o estaciones de trabajo, sino también en servidores. Al ser una distro desarrollada por una empresa da muchas seguridades, sobre todo en cuanto al soporte y continuidad del desarrollo. Y aunque la distro puede ser utilizada de manera gratuita, la única diferencia es que no tendremos el soporte o asistencia por parte de Canonical. Aquí seguramente alguno me dirá, es que Ubuntu a mí me pide que pague. Pues si hemos descargado la versión Pro, es probable que esto pase. La finalidad de esta es vender el soporte, que a ser sinceros, es de lo que viven los desarrolladores de esta distribución. Además de esto, Ubuntu Server es un sistema con una amplia documentación y soporte comunitario, lo que seguramente nos puede ayudar en muchos momentos. Hablemos de sus ventajas. La facilidad de uso. Ubuntu Server es conocido por su facilidad de uso y configuración. Cuenta con una extensa documentación, además de una comunidad de usuarios que facilitan la resolución de problemas y la implementación de soluciones. Su soporte a largo plazo. Las versiones LTS reciben soporte durante cinco años, lo que asegura actualizaciones de seguridad y mantenimiento a largo plazo. Gran ecosistema de software. Cuenta con una vasta colección de paquetes disponibles en sus repositorios, incluyendo herramientas populares para servicios web, bases de datos y servidores de archivos. La compatibilidad. Es compatible con una amplia gama de hardware y se integra fácilmente con servicios en la nube, lo que la hace ideal para implementaciones híbridas. Su soporte comercial. Canonical, la empresa detrás de Ubuntu, ofrece opciones de soporte comercial para aquellos que necesitan asistencia profesional, la cual es útil para pymes que requieren un respaldo confiable. Pero esta también tiene sus desventajas, como el consumo de recursos. Aunque Ubuntu Server es bastante ligero, los entornos gráficos adicionales pueden consumir más recursos, más si tenemos en cuenta que su entorno por defecto es Genom. Las actualizaciones frecuentes. Las versiones más recientes pueden tener cambios que requieran ajustes en las configuraciones previas. Luego tenemos a la eterna Debian, una distro que sirve para todo y para todos. Perfecta si buscamos estabilidad y seguridad a largo plazo. Excelente opción para entornos de producción donde la fiabilidad es crucial. Además, su flexibilidad y la gran cantidad de paquetes de los que dispone, hace que Debian sea una opción sólida para usuarios experimentados. Entre sus ventajas tenemos las siguientes. La estabilidad y la fiabilidad. Conseguida debido a que las versiones de esta se lanzan después de rigurosas pruebas, lo que asegura que el sistema sea altamente confiable. La seguridad. La comunidad de Debian da mucha importancia a la seguridad, por lo que proporcionan actualizaciones y parches de manera rápida y eficiente. La gran cantidad de paquetes. Debian tiene uno de los repositorios más grandes de software, lo que significa que casi cualquier herramienta que necesitemos está disponible sin necesidad de añadir repositorios adicionales. Una de las razones por la cual suelo recomendar distros basadas en Debian o en Ubuntu. La personalización. Ofrece una gran flexibilidad y personalización, permitiendo la configuración exactamente según nuestras necesidades. El soporte de larga duración. Aunque no tiene versiones LTS como Ubuntu, Debian ofrece soporte prolongado para sus versiones estables, asegurando un entorno de servidor confiable a largo plazo. Pero como todo, esta también tiene desventajas. Actualizaciones menos frecuentes. Las versiones estables pueden tener software más antiguo. Esto se debe a que no actualizan un software que no hayan probado con suficiente tiempo para asegurar su estabilidad y buen funcionamiento. La configuración inicial. Puede requerir más configuración manual en comparación con otras distribuciones. Por último, OpenSUSA LIP. Como ya sabéis, OpenSUSA es mi distro favorita, pero nunca la había metido en ninguno de los vídeos de distros que recomiendo. Es adecuada para entornos que requieren un equilibrio entre estabilidad y funcionalidad avanzada. Algo que nos puede dar sin duda gracias a su fantástica herramienta Just. Personalmente la veo como la CentOS de SUSA. O sea, algo como que esta es de SUSA lo que CentOS era de Red Hat. Es la distro que usaba para mi server personal y es la distro que utilizaría en el caso que lo ponga a funcionar nuevamente. Entre sus ventajas tenemos la siguiente. Su herramienta de administración. Como ya comenté, esta cuenta con Jazz, la cual es una potente herramienta de administración que facilita la configuración del sistema, la gestión de paquetes y la configuración de servicios. Estabilidad y seguridad. LIP se basa en el código fuente de SUSA Linux Enterprise, lo que le proporciona una base sólida y estable con actualizaciones regulares de seguridad. Soporte de Snapchats. Utilizando el sistema de archivos VTRFS, OpenSusanLib permite crear Snapchats del sistema, facilitando la recuperación en el caso de fallos o configuraciones erróneas. Algo de lo que he hablado un poco en el vídeo que he dedicado a la instalación de OpenSUSA o en el vídeo de las particiones. Su flexibilidad es adecuada tanto para servidores como para estaciones de trabajo, ofreciendo una solución versátil para diversas necesidades. Pero aunque es mi favorita, también tiene sus desventajas, como la curva de aprendizaje. Esta puede ser más compleja para usuarios nuevos debido a sus herramientas avanzadas o incluso a la paquetería. No cabe duda de que esta es menos popular que Ubuntu o Debian, por lo que puede que cuente con menos soporte comunitario en comparación con las opciones más populares. Incluso creo que es una de las distros que menos vídeos dedicados tiene en YouTube. Ahora, ¿Qué ordenador necesito para poner un servidor en casa? La verdad es que cualquiera nos puede valer. Algún ordenador antiguo que tengamos de seguro nos vendrá muy bien. Aunque si os interesa saber más sobre esto, os dejo un link de un vídeo de AKL donde habla y explica muy bien este tema. Entonces, si lo quieres con Windows, Cupcase, código AK, enlace en la descripción. Y si no lo quieres con Windows, no pasa nada. Busca el sistema operativo que más te convenga, olvida este anuncio y continuamos. Y ya está, ningún problema. Y aunque no recomienda ninguna distro, estoy casi seguro que él elegiría Debian. Espero que el vídeo os haya gustado. De ser así no olvidéis darle like, compartirlo sin miedo y suscribiros al canal. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo.